En una ceremonia celebrada en el Gimnasio Complejo Deportivo Municipal de Rehuelto en Osorno se inauguró el proyecto de intervención social Nelson Mandela el cual será ejecutado por el Servicio Paz y Justicia de la Región de los Lagos, el PAJ, Los Lagos y que cuenta con financiamiento de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior del Gobierno de Chile. Dicho proyecto busca disminuir y prevenir las conductas transgresoras de niños y niñas y adolescentes abordando los factores de riesgo relacionados con las conductas violentas o que transgredan la ley y así potenciar factores protectores de estos. Mediante esta propuesta se pretende generar un contexto protector en colaboración con los adultos significativos y el sistema de protección social. Es una iniciativa importante para nosotros porque la corporación hasta hace 8 años siempre ha trabajado con el CENAME y este dispositivo es una iniciativa nueva en coordinación con la Subsecretaría de Prevención del Delito y nosotros nos apoyamos en el hecho de la prevención de estos niños y niñas y adolescentes de manera de prevenir ciertas conductas transgresoras a la ley. Asimismo el equipo de trabajo del proyecto es de carácter multidisciplinario y lo integran además un coordinador del equipo, psicólogos, sociólogos, asistentes sociales, tutores y talleristas. Miguel Salazar, director de CERPAG Los Lagos, indicó que este es un proyecto de intervención social, intervención psicosocial especializada que abarca intervenciones en el ámbito individual y familiar a nivel comunitario y que pretende básicamente prevenir situaciones de violencia en jóvenes fortaleciendo los factores protectores que tienen las familias y los jóvenes y el entorno comunitario. Nosotros tenemos una larga tradición en trabajos con infancia, con juventudes principalmente. Nosotros acá en la región ya tenemos una presencia territorial de 6 años, una experiencia y en virtud de esa experiencia es que nosotros pensamos que es importante poder trabajar en el sector de Arragua Alto y de esa experiencia es que nosotros creemos que podemos hacer un aporte finalmente al trabajo en prevención de violencia y el trabajo con juventud principalmente. Por su parte el gobernador de la provincia de Osono, Gustavo Salvo Pereira, destacó los objetivos de este proyecto. Son parte de los programas de prevención que está instalando el gobierno en este periodo para que los jóvenes tengan una mejor integración, una mejor socialización dentro de su comunidad y que se prevenga el delito y que estemos en condiciones nosotros de, con mucha anticipación, con este tipo de propuestas, mejorar la calidad de vida de todos. La autoridad provincial destacó que este es el inicio de una rama de procesos que tienen una mirada distinta. Estos son programas que se realizan en alianza con instituciones como el CERPAG, que tienen conocimiento. Ellos nos van a ayudar que esto salga y tenga buenos resultados, dijo. Por su parte, Jonathan Salas, coordinador regional de seguridad pública, explicó que el Fondo Nacional de Seguridad Pública va a vivir un nuevo proceso, un nuevo periodo para este año 2015, y es justamente que las iniciativas, como las que están realizándose en CERPAG, se vayan llevando a cabo. Llamar a aquellas organizaciones que estén interesadas en replicar proyectos como CERPAG, u otros proyectos que tienen que ver con prevención situacional, mejoramiento de espacio público y de otro tipo. El número de beneficiarios directos es de 50 niños, niñas y adolescentes, lo que se extiende a sus familias porque los beneficiarios indirectos son 250 personas aproximadamente. El monto de inversión asociado a dicho proyecto asciende a poco más de 45 millones de pesos.